Defensoras y defensores de derechos humanos demandan al gobierno actual la continuidad de la construcción de la política pública de protección a personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos en Guatemala. A lo largo de tres años, integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos trabajaron para construir un documento de propuesta de la política pública. Sin embargo, en el gobierno de Jimmy Morales, dicho proceso quedó paralizado. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, UDEFEGUA, señala el año 2019 como el cuarto año más violento en contra de personas defensoras de derechos humanos. Es importante hacer relación a los últimos datos del registro de la UDEFEGUA. Durante el año 2019 registramos 462 agresiones. Esa totalidad de agresiones nos pone como el cuarto año más violento en contra de personas defensoras de derechos humanos de la totalidad de años que registra la UDEFEGUA. Es decir, del 2000 para el 2019, este último año representaría ser el cuarto más violento. Fueron 15 asesinatos, 5 intentos de asesinato, más de 310 actos de criminalización. Ahí incluimos denuncias judiciales sin fundamento, detenciones arbitrarias, detenciones ilegales. En ese marco es donde la exigencia de una política pública tiene cabida, una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos. Y eso queda plasmado también en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2014. Y esa es la exigencia al nuevo gobierno, que continúe con la discusión amplísima con personas defensoras de derechos humanos en todo el país para la elaboración de esta política pública. Significaría que el Estado guatemalteco, sus instituciones tengan compromisos establecidos, claros y precisos en tres grandes áreas. Prevención de agresiones, protección ante las agresiones y medidas de reparación y de justicia cuando estas violencias o agresiones se han cometido. Y significaría que tendrían un instrumento para exigir frente a esas instituciones públicas la demanda de protección ante su labor. Y ha sido preocupante cómo no, en lugar de reducirse, han incrementado los ataques. La criminalización me preocupa mucho a los defensores del territorio. Utilizar el derecho penal para reprimir a aquellas personas que tienen una visión distinta al desarrollo en los territorios de las empresas extractivas es lamentable. Tenemos que también respetar el convenio 169, está vigente, no se puede actuar a espaldas de la población indígena de las comunidades. Desde Guatemala, para Alba TV, Rosy Cela Pérez.